El ciclo de los envases de plástico, bricks y latas. Reciclando ganamos todos. Son muchos los beneficios para el medioambiente cuando reciclamos envases. 1. Utilizamos menos materias primas naturales. 2. Rabajamos el consumo de agua y energía. 3. Reducimos la basura. 4. Cuidamos la naturaleza. 5. Usamos tres tipos de envases ligeros. De hojalata y aluminio para latas, botes, de plástico, bolsas, botellas, todos los bricks, de leche o zumos, porque llevan plástico y aluminio. Los envases ya usados debemos llevarlos al contenedor amarillo. El contenedor es recogido por un camión, con destino a las plantas de clasificación. En la planta se separan los tipos de plástico, los bricks y las latas, según sean de hojalata o aluminio. Los materiales ya separados se fabrican nuevos envases, bolsas, láminas de aluminio o forros polares. Si equivocamos el color del contenedor al depositar los materiales, dejamos otros que no corresponden, haremos más difícil el ciclo del reciclaje. Separemos bien, reciclaremos mejor. Separemos bien, reciclaremos mejor.